Miña Rosa quiere me venir a ayudar a quedarme las heridas y me voy a hacer el tenis, pero que es la cama. Y por favor, y por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agarralo hija, lo vas a pasar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agarrá. Agarrá con ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿ka está la chicheta? ¿Es ella cuando? ¿Se puede besar el hotel? Existentes. No, no, casi el. ¿Quer는 그 hectáreas? Quería decirte... integr Medina дома. La chuchita La chuchita ¡Suscríbete! Cuando terminemos con los niños, vienen los adultos. Para que coman sorvete también. José, ¿qué vale sorvete a los dos alas? Ven, coman. Quiero que les voy a dar héroes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es esto? Sí, es que está feo. es que se quiebran